La directiva de Cruz Azul desea adquirir los servicios de Marco Fabián, pero la decisión se tomará hasta que finalice la participación de la máquina en el actual certamen. Buscaría negociar con Chivas y que hagan una rebaja a los 7 millones de dólares que pide el rebaño por los servicios del seleccionado nacional. A pesar de los errores arbitrales del fin de semana, ¿qué le podrían costar la eliminación? La directiva Celeste no interpuso ninguna queja, aunque observa a los silbantes distraídos por los cambios en la comisión de árbitros.